Vas a volar de algún lugar, sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar a solas contigo Eres tú mi atardecer, y también mi despertar Ven y asfíciame de ti, enséñame a soñar Enséñame a soñar No solas nada más Contigo quiero estar, no quiero a nadie más Vamos a ver dos paróticos pa' probar Nos vamos de mi casa, la parita lista Llegándonos tomamos una foto de revista La subhumanista, me laito sonrisa Ya son las cuatro y veinti y nos aguantamos la risa Ya nos aguantamos la risa Eres tú mi atardecer, y también mi despertar Ven y asfíciame de ti, enséñame a soñar Eres tú mi atardecer, y también mi despertar Ven y asfíciame de ti, enséñame a soñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!